Bien, vamos a trabajar la siguiente parte del himno nacional mexicano y vamos a la estrofa donde dice siña o patria, posición de sol 4, o sea que sol 4 con dedo 1 siña o patria, tus sienes de oliva van a ser en posición de sol 4 y posición cerrada no vas a necesitar otras notas más que sol, sol, así, do, re Bien, siña o patria es sol, 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 sol Siña o patria, sol, 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 sol Y luego, tus sienes, tus sienes de oliva sería, re, dos, y, re, dos, y, la, si, do, sol Esto es todo en posición de sol 4 Re, dos, y, la, si, do, sol Hay que aprenderse eso Re, dos, y, la, si, do, sol Tu, si, e, des de oliva Importante explicarte que la palabra tus es el re Tus, y, si, e, es do, si, si, e, 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 Si, do. De oliva. Y va es sol. De oliva. Entonces, si, ño, patria, tus sienes de oliva. Sol, 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 re, do, si, la, si, do, sol. Bueno, esa es la primera frasecita. Repite si necesitas. Vamos a la siguiente parte, mi cuatro. Y en mi cuatro no vamos a salir, no tenemos sostenidos ahorita ni nada. Entonces, mi cuatro. Sería de la paz. De la paz. Ahí fíjate que él o al. Si, ño, patria, tus sienes de oliva. De la paz. Al arcángel divino. Pues yo siempre he dicho al. Nada más que me dio ahorita dudas si fuera él. Bueno, lo investigamos. Entonces. De la paz. El arcángel. Bien, un poquito complicado de cantar esta parte. De la paz. Al arcángel. Bueno. Te voy a decir las notas. Mi, sol, sol. Fa, fa. Mi, sol, sol. Fa, fa. La, la, sol. Mi, sol, sol. Fa, fa. La, la, sol. Mi. Muy, 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 muy bonita melodía. Mi, sol, sol. Fa, fa. La, la, sol, si. Fa, mi. Y luego sería. La, sol, fa, mi. Fa, mi. Fa, mi es más rápido. La, sol, fa, mi. Que sería. Que sería. Mi, sol, sol. Fa, fa. La, la, sol, si. La, sol, fa, mi. Una vez más. Mi, sol, sol. Fa, fa. La, la, sol, si. La, sol, fa, mi. Hacemos todo. Posición de sol cuatro para hacer siño patria. Sol, sol, sol. Entonces. Lento. Sol, 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 sol. Sol, re, do, si, la, si, do. Sol. Cambiamos a mi cuatro. Mi, sol, sol. Fa, fa. La, la, sol. Si, la, sol. Fa, mi. Bien. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo a sol cuatro. Último repaso. Sol. A ver, otra vez, otra vez. Sol. Sol, sol, sol. Sol, re, do, si, la, si, do. Sol. Mi cuatro. Mi, sol, sol. Fa, fa. La, la, sol, si. La, sol. Fa, mi. Bien. Entonces. Vamos a terminar con dos frases más. Regresamos a posición de sol cuatro. Y vamos a hacer que en el cielo tu eterno destino. Sol, 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 sol. Sol, re, do, si, la, si, do. Sol, mi. Entonces. Entonces. Para llegar a ese mi cinco. Tenemos que abrir la mano. Un lugar. Porque al estar en posición de sol cuatro. Acuérdate que llegamos hasta re cinco. Sol, la, si, do, re. Entonces. Para llegar al último mi cinco. Nos movemos una nota más. El dedo chiquito. Se va de re a mi. Entonces. Sol, 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 sol la 4 al momento de haber tocado ese mi 5 agarramos esa nueva posición con la cual vamos a poder tocar por el dedo de dios se escribió re 2 y por el de ok y luego sigue dos y la 2 y la 2 y la 2 y la entonces por el dedo difícil de cantar por el dedo re 2 y 2 y la re 2 y 2 y la si re re 2 y 2 y la si re 2 entonces re 2 y 2 y la si re de nuevo re 2 y 2 y la si re acuérdate que estamos en posición de la 4 re 2 y 2 y la si re ok para las siguientes notas como estamos en posición de la 4 vas a tener que hacer la con dedo 1 y luego vamos a tener que hacer el dedo perdón la nota sol 4 con el dedo 2 o sea cruzado la sol cruzado como habíamos hecho en el vídeo pasado la sol la con dedo 1 y al lado izquierdo sol 4 con dedo 2 la sol bien regresa a posición de la 4 y vamos a hacer re 2 y 2 y la si re do la sol con ese último sol cruzado re 2 y 2 y la si re do la sol bien entonces si hacemos esas dos frases que en el cielo total no destino sol 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 salmi posición de la mel y la si re do la sol sol ka 2 y 2 y la si, re, do, la sol. Bien, hacemos un último repaso a lo que vimos hoy. Posición de sol 4 para hacer sol, 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 re, do, si, la, si, do, sol. Siño patria, tu sienes de oliva. I, sol, 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 re, do, si, la, si, do, sol. Posición de mi 4, mi, sol, sol, fa, fa, la, la, sol, si, la, sol, fa, mi. I, mi, sol, sol, fa, fa, la, la, sol, si, la, sol, y fa, mi. De ahí nos vamos a que en el cielo tu eterno destino, posición de sol 4, sol, 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 re, do, si, la, si, do, sol, mi. I, sol, 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 re, do, si, la, si, do, sol, mi. Y por último en posición de la 4, re, do, si, do, si, la, si, re, do, la, sol. I, re, do, si, do, si, la, si, re, do, la, sol. Muy bien. Bueno, hay que checar el video, lo que necesites repetir. Muchísimas gracias.